Este programa es presentado por Semanario El Venezolano Pecano del periodismo venezolano en los Estados Unidos ProExport, su envío seguro a Venezuela Y The Habit Art, el hogar del diseño venezolano Que bueno que nos acompañan, sean bienvenidos a Noticias El Venezolano TV Comenzamos de inmediato con las informaciones Por supuesto en esta emisión recordándoles que ustedes pueden seguir toda nuestra información A través de nuestra cuenta de Twitter e Instagram Arroba El Venezolano TV Por allí lo que se genere minuto a minuto Recuerden, arroba El Venezolano TV Cuenta de Twitter e Instagram Comenzamos con las informaciones El abogado y representante de Voluntad Popular Precisaron que la condena contra Raúl Emilio Baduel Y Alexander El Gato Tirado Es una clara muestra de que el régimen venezolano Está criminalizando la protesta Veamos Tras conocer la sentencia de 8 años Que dictó la juez en contra de Raúl Baduel Hijo Y Alexander Tirado por participar en las protestas de febrero del año 2014 En el estado de Aragua El abogado defensor Omar Mora Detalló que sería el primer caso de condenados en juicio oral por manifestar Se sentó el precedente más terrible que se puede sentar en un país Y en un país como el nuestro En donde todos los días Hay un motivo para disentir Para protestar El día de ayer Se criminalizó Se institucionalizó El penar La disidencia El pensar distinto Estos jóvenes fueron detalles Mora Tosta Enfatizó que la sentencia Debió ser libertad plena Por su parte El dirigente de BP Freddy Guevara Informó que van a presentar Ante los cancilleres de UNASUR Un documento Exponiendo el caso Un mensaje muy claro Para quebrar moralmente A Baduel el padre Eso no es otra cosa Para quebrar moral y espiritualmente A voluntad popular Y es para darle un mensaje muy claro A toda la población venezolana De que nadie se va a poder oponer a este gobierno Sin que caiga en prisión Rayrin Baduel se convirtió en vocera Del argumento que mantuvo Raúl Durante el juicio Como fue su derecho a manifestar Y disentir del gobierno De Maduro Yo tengo derecho A protestar Tengo derecho A disentir Tengo derecho a pensar Y usted señora juez Iris Arau Usted es madre Dios la perdone Como se lo dije anoche Cuando sentenció a mi hermano A mis hermanos A ocho años De prisión Pese a la condena Que debe cumplir su hermano Instó a la ciudadanía A no callar Y a no tener miedo A protestar En voluntad popular Precisan Que la juez Tendrá tarde o temprano Que rendir cuenta Al sentenciar A estos inocentes Que pagarán condena En el penal De Tokuyito Desde Caracas Para el venezolano TV Yanixa León Gracias Yanixa En el Zulia Un grupo de encapuchados Quemaron una unidad De transporte público Perteneciente A la red Metro Maracaibo El hecho se registró En las inmediaciones De la Universidad Rafael Belloso Chacín Madelaine Palmar Desde la entidad Nos tiene los detalles Madelaine A las 11 y 30 de la mañana De este jueves La unidad Que cubre la ruta Milagro 5 de Julio Fue interceptada Por un grupo de encapuchados Frente a la Universidad Rafael Urdaneta Los usuarios Fueron bajados Para posteriormente Quemar el autobús De manera inmediata Comenzó un enfrentamiento Entre afectos Del gobierno nacional Que rechazaban la quema Y los encapuchados Quienes se resguardaron En la casa de estudios Han parado En la vereda del lago Han parado En la Universidad Rafael Urdaneta Porque ahí están Ahí están escondidos Ahí están escondidos Yo no sé si son O no estudiantes Lo que sí sé Es que son Unos delincuentes Porque quien Le pone candela A un bien público Quien atenta Contra la vida De otro ciudadano No puede ser Sino un delincuente Efectivos de la guardia Junto a Policía Nacional Bolivariana Dispersaron la manifestación Que se prolongó Por espacio de dos horas La zona se mantuvo Acordonada Las clases En la Universidad Rafael Urdaneta Fueron suspendidas Utilizan Las instalaciones De la Universidad Para resguardarse Entonces yo pudiese Decir que son Estudiantes Porque en la Universidad Tiene que haber También una seguridad Tiene que haber Tener cierta Porque Si a esto Es lo que ellos Llaman Libertad Entonces vienen Queman Hacen una acción Terrorista Y después se resguardan En la Universidad Al sitio Llegó el secretario De Seguridad Y Orden Público De El Estado Zulia Quien condenó El hecho Informó Que se llamará A una reunión A todos los rectores De las diversas universidades A fin de trazar Estrategias Que frenen Las manifestaciones Violentas En espacios universitarios Desde El Estado Zulia Para El Venezolano TV Madeline Palmar Un estudiante Se crucificó En un semáforo De Altamira En protesta Contra el régimen Y la foto Le está dando La vuelta al mundo Los venezolanos Y el resto del mundo Conocen el movimiento Estudiantil Precisamente Porque se sacrifican Pero que se crucifican Ya es como Para hacer un alto En la convulsionada Dinámica del país Y prestar atención Al mensaje El joven Que simuló La crucifixión En Altamira Portaba un letrero En el que se podía leer Venezuela lleva Una cruz a cuestas Impunidad Escasez Corrupción Las manifestaciones De calle Se incrementaron A partir del asesinato Del joven Tacherense A manos De las fuerzas Represoras del régimen El encarcelamiento Del alcalde Antonio Ledesma Y en apoyo A Leopoldo López El descontento También se manifiesta Por la resolución Del ministerio De la defensa Que permite Hacer legal El uso de armas Potencialmente mortales Para controlar Manifestaciones Y en respuesta A este malestar El régimen Comienza a dar señas De tener Que dar marcha Atrás A esta medida Con la que Maduro Pretende Desestimular Las protestas Sembrando el terror En la población De cara a un proceso De elecciones parlamentarias En las que el panorama No es muy alentador Para la revolución La petición principal De los manifestantes Es que sean liberados Los estudiantes Y los presos políticos Que permanecen detenidos Desde hace un año Y que no se arremeta Más contra las manifestaciones El comisionado El comisionado De las naciones unidas Para los derechos humanos Seid Raad Al Hussein Anunció Los 38 países Donde se cometen Graves violaciones De los derechos fundamentales Donde México Y Venezuela Destacan entre Los peores A través de un informe anual Ante el consejo De derechos humanos De la ONU Su representante Seid Raad Al Hussein Destacó los casos De México Y Venezuela Al expresarse Muy preocupado Por el deterioro De la situación Especialmente en Venezuela Por las duras respuestas Del gobierno De Nicolás Maduro A las críticas Así como el uso De la fuerza letal Contra manifestantes El comisionado Mencionó el caso Del joven tachirense De 14 años Que murió El 24 de febrero Y la continua detención De líderes De la oposición Y manifestantes En el caso de México Dijo que es un cruel ejemplo De cómo la violencia criminal Puede amenazar Ganancias democráticas Logradas con esfuerzo Más allá de Latinoamérica Mencionó la Federación Rusa Por asesinatos opositores A China Por su arbitraria tolerancia A la libertad de expresión A Estados Unidos Por los errores Cometidos en su lucha Contra el terrorismo En los casos de tortura Y por último Países como Siria Irak Nigeria Libia Y Yemen Por ser países Afectados radicalmente Por la violencia Sectaria islámica Mujeres de diversos sectores De la sociedad civil Venezolana Convocaron a una movilización El próximo domingo Cuando se celebra El Día Internacional De la Mujer Para exigir al gobierno La eliminación De la resolución Que permite a la fuerza pública Portar armas de guerra En manifestaciones públicas Un grupo de mujeres De los sectores Político, artístico Y gremial Invitaron a los venezolanos A marchar el próximo domingo 8 de marzo Día de la Mujer Con el propósito De exigir La derogación De la resolución 008610 La movilización Saldrá a las 10 de la mañana De la sede del programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Ubicado en la avenida Francisco de Miranda Y llegará a la calle Andrés Galarraga De Chacao Lamentablemente en Venezuela Hay muy poco que celebrar Porque nos están Asesinando nuestros hijos Nos los están torturando Nos los están encarcelando Nos los están condenando Y sentenciando a cárcel Sencillamente Por defender Lo que no conocieron Por defender la democracia La diputada De la Asamblea Nacional Rosaura Sanz Invitó a las mujeres De los sectores populares A incorporarse A la movilización Para rechazar La grave crisis De abastecimiento De alimentos Y la falta de oportunidades Para las generaciones futuras Por eso yo te invito No dejes de salir Este domingo A acompañarnos A hacernos solidaria Con toda esta madre Que hoy en día Le han asesinado A sus hijos Por la inseguridad Que estamos viviendo Por esta mal llamada La democracia Que estamos sufriendo Todas las madres venezolanas Por eso te invitamos Ven No te quedes En tu casa En representación De los estudiantes Zairán Rivas Secretaria de Asuntos Internacionales De la UCB Dijo que una vez más Los jóvenes Del movimiento estudiantil Saldrán a la calle De manera pacífica A defender sus derechos Y a solidarizarse Con sus compañeros detenidos En manifestaciones Nosotros como jóvenes Sabemos y tenemos claro Cuál es nuestro rol histórico Y sabemos que tenemos Que tenemos que construir Un rol con toda la sociedad Y no vamos a descansar Hasta construir La democracia en Venezuela Y poder rescatarla Finalmente La concejal metropolitana De Caracas Gladys Castillo Recordó que la mujer Ha jugado un papel Importante En la lucha Por alcanzar La democracia En Venezuela Nosotros el día domingo Vamos a hacer Esta concentración Y esta marcha Para reclamar Los derechos nuestros Y los derechos De nuestros hijos De nuestros nietos Que lo necesitan Además de exigir La derogación De la resolución 008610 Del Ministerio de la Defensa Este grupo de mujeres De la sociedad civil Se movilizará Este domingo Por la liberación De todos los que consideran Presos Y perseguidos políticos En nuestro país Desde Caracas Para el Venezolano TV Gustavo Gómez Morón Gracias Gustavo Para el nuncio apostólico En Venezuela Aldo Giordano Frente a la crisis Que vive el país Siempre debe existir El coraje De emprender el diálogo Que es el camino Para evitar la violencia Para empezar Un camino nuevo Debemos tener El coraje Del perdón Esto es típico Del evangelio En medio De una clase magistral En la Universidad Católica Santa Rosa El representante De su santidad Confesó Que la vida En Venezuela Es muy intensa Dice que Para afrontar Una situación Como la de este país Hay que hablar Del perdón Y tener el valor Para dialogar La iglesia Está lista La iglesia Está siempre lista Para donar Si es posible Una contribución Para la paz Y para el diálogo Ahora tenemos Esta visita De los cancilleres De la UNASUR Nosotros esperamos Que sea un paso Significativo Importante Cuando se le habla De Venezuela Reafirma Que el Papa Francisco Asegura Que los pueblos Merecen paz Y reconciliación Y que de sus visitas A las arquidiócesis De todo el país Ha observado Que los venezolanos Quieren una salida pacífica Pienso Que podemos Tener el coraje De empezar Siempre nuevos Caminos De diálogo La primera contribución Del diálogo Es contribuir A evitar violencia A evitar sangre El nuncio Asegura Que mantiene Contacto Permanente Con el gobierno Y que está listo Para contribuir A nombre del Papa Si ese es el deseo De los venezolanos Ve con buenos ojos Que pese a las lágrimas Aún la gente Alberga esperanza Y hasta alegría Desde Caracas Para el Venezolano TV Miriam Arevalo Hacemos una pausa Al regreso Continuamos con más De noticias El Venezolano TV El Venezolano TV